Hola a todos y estoy aquí para mostrarles este álbum. No he grabado tutorial del paso a paso porque hemos hecho muchos vídeos como éste en el canal, pero sí, muchas me han pedido que él se los muestre todo, así que les he grabado un vídeo antes de mandarlo a la chica que me lo ha pedido. Ella quería algo muy romántico y vi ideal utilizar la colección de Team Craft, se llama Sweet in Nothing, la venden en todas las tiendas de manualidades, es preciosa porque no sólo tiene los colores que combinan perfectamente, me encanta el rosa con el verde turquesa, sino que además de tener este verde mink, también tiene este color negro que le da un toque especial, tiene toques también de madera envejecida, con rosas y flores, pero que es muy, muy, muy romántica. Yo he hecho el álbum con varias estructuras, sobre todo ventanas, saben que me encantan porque ampliamos la superficie del álbum y además se ven súper bonitas ir levantando todas estas ventanas y mostrándonos todas las fotos que les iremos colocando al momento ya de armarlo por completo. Además de eso la cierro con un hilo de jute que lo voy abriendo, ya luego lo cerraré y ya he hecho algunas más sencillas como esta. También he hecho acordeones como este de aquí, que es muy, muy sencillo de hacer, se los he enseñado a hacer en mis vídeos anteriores. Si no los han visto, los invito a ver porque hay un montón de álbumes como este en el canal y además se los enseño a hacer paso a paso. He intentado hacer todo el fondo de color blanco, pero quería esto muy, muy colorido, así que he puesto algún fondo también en color rosa, verde mink y marrón. Los sellitos los he intentado colocar todos en español para que sean muchísimo más personalizados y además he colocado algún tab, algún recortable con los nombres de esta pareja que se llama Jenny y David. Como ven, tienen muchos colores, pero una vez colocadas las fotos que en este álbum van a poder entrar aproximadamente unas 60 fotos, dependiendo del tamaño, pero sí es verdad que muchas de las hojas van a poder colocar fotos grandes, de las de 10x10, incluso en algunas hojas más grandes todavía y en otras sí que serán más pequeñitas, el formato de 7x7 que es el formato scrap. Y así llegamos al final, espero que les haya gustado, solo estoy aquí para mostrárselo porque muchas tenían curiosidad, publiqué un par de fotos y algunas chicas me escribieron por privado y a través de las redes sociales que mostrar el álbum completo, así que aquí estoy complaciéndolas como siempre y qué más decirles que también le he hecho su bolsita de tela que saben que me encantan para protegerlo y además que representa muchísimo más así. Se cierra de una manera distinta y luego lo que hacemos es colocarle una etiquetita con mi presentación. Les mando un beso muy muy grande. ¡Adiós!